Luis Martín Santos plantea un doble misterio. En primer lugar, cómo ha sobrevivido en los planes de estudio y en los libros de texto. Cómo un autor tan aislado que no pertenece a la vida literaria, esa que criticaba Juan Marse, que no pertenece a las revistas habituales, las camarillas habituales, aunque en su tiempo sí perteneció, se mantiene institucionalmente, como una especie de extraño islote al que las aguas del olvido aún no se han tragado. Ese es un misterio, porque Martín Santos tiene una escritura particularísima, satírica, llena de desprecio, de, podríamos decir, casi odio, que es un delito odierno. Y esos monólogos interiores que son frecuentes en su obra, cargados de desprecio hacia el mundo que lo rodea, por supuesto hacia la burguesía, hacia el burgo, adelantemos, hacia todo el mundo, muy propios del lobo estepario de Hermann Hesse, son muy reconocibles y muy aceptados por parte de los adolescentes. Es una enfermedad común del adolescente creerse o inferior a todos o superior a todos, o las dos cosas al mismo tiempo. Así que, en cierta medida, tiene sentido que esté revoloteando la formación de los adolescentes, que sea una lectura de la que se habla en bachillerato, pero es que quienes hacen los programas de estudios no son los adolescentes, son los gobiernos, son los políticos, son los ministros, los consejeros, los pedagogos. Entonces, es muy extraño que estas obras tan negativas, tan destructivas, ¿cómo se llama a los alumnos que dan por...? Eso es, una obra disruptiva. Que una obra tan disruptiva siga teniendo su plaza fija, su piedra, en el rollo año tras año en la formación de los menores. Bueno, creo que es un misterio fácil de resolver. Se llama inercia. Inercia. El movimiento de un programa permanece inalterado hasta que no haya algo que lo detenga, como que sea machista o algo así. Bueno, ni por esas, porque la Celestina lleva una carrera ininterrumpida como lectura obligatoria que nadie entiende en primero de bachillerato, bueno, desde que existen las lecturas obligatorias. Creo que hemos resuelto el misterio con bastante facilidad. ¿Por qué pervive Luis Martín Santos? Por inercia y porque aún no se ha encontrado una mujer que deba sustituirlo, como se ha ocurrido con Emilio Prados y con Manuel Alto Laguirre dentro de la generación del 27, que han sido sustituidos, pues bueno, Alto Laguirre directamente por su mujer, tal cual. Y Emilio Prados, pues por, no sé, Nertina de Champur, no, no sé, por alguien, por alguien. Luis Martín Santos sigue ahí, en la brecha, y creo que es meramente por inercia. Creo que no se ha entrado a valorar el ideario de sus novelas, si es inclusivo, si mantiene, ¿cómo se dice? Que no se ha hecho un estudio de género, como hay que hacer con la arquitectura ahora. Creo que no se ha hecho un estudio de género, no se ha hecho nada, no se lo abre porque se lo menciona, pero no, claro, si sigue Alfonso Sastre con sus poemas a ETA, ¿por qué no va a estar Luis Martín Santos? Bueno, misterio aclarado. El otro gran misterio que circunda la figura de Luis Martín Santos es por qué ese guión, y doble misterio, nunca mejor dicho, ¿por qué dos apellidos con un guión? Bueno, tengo aquí en la mano la edición de Tiempo de Destrucción, su última novela, que en realidad no es su última novela, es el fajo de papeles dispersos que tenía preparado para seguir trabajando en una novela que después de Tiempo de Silencio, que es lo que los adolescentes tienen que estudiar y a veces leer de modo obligatorio, Tiempo de Destrucción era la novela que iba a seguir. Tiempo de Silencio, Tiempo de Destrucción, bueno, a lo mejor saldría de ahí una trilogía, qué sé yo, murió en trágicas circunstancias antes de poder terminar esta novela, así que aquí lo tenemos todo, partes suprimidas, partes proyectadas. Se publica por primera vez, dice la contraportada, en el presente volumen, en edición crítica a cargo de José Carlos Mainer, la totalidad del texto que ha llegado hasta nosotros de la novela Tiempo de Destrucción, en la que trabajaba Martín Santos cuando le sobrevino la muerte. Obra extremadamente ambiciosa y de vastas proporciones, Tiempo de Destrucción recoge y amplía los temas fundamentales de Tiempo de Silencio, y lleva aún más lejos que la precedente novela la indagación técnica del autor y su implacable enfrentamiento a las formas de vida y los mitos culturales e ideológicos de la sociedad que le rodea. Pese a que Martín Santos no llegó a dar forma definitiva al plan que se había trazado, Tiempo de Destrucción debe considerarse un testimonio de valor irreemplazable acerca de la evolución de... sí, vamos, que no está terminada, pero que vale como documento. Bueno, el estudio de José Carlos Mainer es muy útil, es una biografía sintética muy buena. Por ejemplo, bueno, por ejemplo no, leo la parte biográfica que me interesa. Empieza diciendo naturalmente que nació en la Arache, es lo primero que... no, empieza por la muerte. El 21 de enero de 1964 murió en Vitoria de resultas de un accidente de automóvil Luis Martín Santos. Una muerte estúpida cerraba una apenas iniciada carrera literaria y una singularmente atractiva personalidad humana de la que el lector de Tiempo de Destrucción va a conocer algún rasgo. Bueno, una muerte estúpida. A mí cualquier muerte que yo tenga me va a parecer estúpida. Y muchos más insultos. Una muerte estúpida. Bueno, todos los mortales que tienen ideales de grandeza deben considerar a su muerte como una estúpida y como algo peor. Ya lo digo. Y no vamos a entrar en insultos machistas contra la muerte que en español, a diferencia de en alemán, por ejemplo, donde tanto juego da en la película Las tres luces de Fritz Lang, en español es femenino y podrían imputarnos por delitos de odio o de género o de lo que fuera. Así que no vamos a hablar de lo que nos puede parecer nuestra muerte o la de otros hombres que nos han precedido en el tener alguna aspiración que vaya más allá de las funciones corporales básicas. Martín Santos ha dirigido en tanto el manicomio de Ciudad Real por espacio de tres meses, en 1949, y el año siguiente sale para Alemania, donde amplía sus estudios de psiquiatría, conoce a Carlos Barral en Heidelberg y prepara su asistencia al Congreso Mundial de la Especialidad celebrado en París el año 1950. Es decir, Martín Santos es un escritor que ha dirigido instituciones psiquiátricas. Ha sido director de manicomio, como el doctor Diego Ruiz Rodríguez, director del manicomio de Salt. Martín Santos dirigió el de Ciudad Real y, como aquí se dice, en 1951 gana la oposición a director del sanatorio psiquiátrico de San Sebastián, que suele historiar en una primera plaza. Entre tanto, como hemos visto, conoce a Carlos Barral, ese es el nexo que tiene con el mundo editorial, ve Europa a base de esos congresos científicos y en un párrafo creo que tenemos montada la formación de Martín Santos. Contrae, en 1953, matrimonio con Rocío Lafón, muerta en accidente en 1963, un año antes que Martín Santos, de la misma muerte, accidente de tráfico, y su consulta se convierte en una de las más acreditadas de San Sebastián. Bueno, claro, naturalmente hay teorías sobre esto, como la muerte del escritor canario de 17, 16 años, que, bueno, en fin, murió en la bañera con un escape de gas, algo extraño, pues también hay teorías sobre esto, pero yo me limitaría a pensar que es que en España hay muchos puntos negros, también murió en la carretera César Manrique y tantos otros. Las carreteras no eran ni son seguras, pero antes muchísimo menos. Bueno, también podemos pensar en muerte de un ciclista. Su consulta se convierte en una de las más acreditadas de San Sebastián sin abandonar por ello sus investigaciones, ya sea referidas a problemas del alcoholismo o la publicación de su voluminoso trabajo Diltai y Aspers y la comprensión del enfermo mental, 1955. Bueno, para especificar más, este libro es en realidad su tesis, es su tesis doctoral del año 1955. En cuanto a su formación literaria, eso digamos que resume su formación médica, en cuanto a su formación literaria, dice que en 1962, también con la satisfacción del éxito aún muy fresca, el éxito por tiempo de silencio, Martín Santos responde a un significativo cuestionario que le somete la hispanista norteamericana de él resulta que sus lecturas predilectas, bueno, lo que él dice, lo que queda bien decir, pero bueno, yo creo que Martín Santos pasa bastante de todo y creo que se puede permitir ser sincero. De él resulta que sus lecturas predilectas son Stendhal, Cervantes, Mann y Los anglosajones, por lo que hace a la novela, y Sartre, por lo que hace a la filosofía moral. Que sus novelas preferidas son El Ulises de Joyce. Eso suena un poco a postureo, pero bueno, admitamos que dada la preeminencia del monólogo interior que hay en su obra, eso puede ser bastante verdad. No, es la tarjeta postal. Dice, esta tarjeta que usted ha encontrado en su libro, le da derecho, la he sacado porque me llama la atención lo del derecho, le da derecho a recibir información completa y detallada, es un derecho, está bien, no lo reclamó, el anterior propietario de este libro no lo reclamó, si no es que he comprado una edición que simplemente está vieja porque ha dormido el sueño de los justos en los sótanos de una librería. Ulises de Joyce, sí, que dice que es su novela favorita, El Quijote, El rojo y el negro de Stendhal, a la búsqueda del tiempo perdido de Proust, el doctor Faustus de Mann y el Pickwick de Rickens. Bueno, algo normal, al fin, el doctor Faustus se refiere, no, se refiere al de Thomas Mann, no al mefisto, que también es un poco fáustico de su hijo Klaus, no, no, el doctor Faustus, así con doctor Faustus, ni más ni menos. Bueno, supongamos que es verdad, que sus opiniones sobre los rumbos universales de la novela no son precisamente positivas, el nouveau roman francés le parece estéril y preciosista, la novela anglosajona poco revolucionaria, la norteamericana dependiente del psicoanálisis freudiano, el realismo italiano a punto de perecer, y la narrativa alemana fiable en cuanto renueva un aire intelectual romántico y si se quiere kafkiano. juicios todos que acreditan a plomo, curiosidad e información bastante incompleta, dice José Carlos Mainera, aunque no justifica este juicio adverso, también con bastante aplomo hecho contra Martín Santos. Bueno, muy bien, está muy bien la biografía, pero no nos aclara el guión y el porqué el apellido, para eso nos tenemos que ir a la enciclopedia Aúñamendi, a la, vamos a ver, a la, aquí está, ya me sale la bandeleta, Aúñamendi, Euscoenciclopedia, del fondo Bernardo Stornés Lassa, pero claro, el artículo dedicado a Martín Santos no es obra de Bernardo Stornés Lassa. Lamentablemente no sé de quién es el artículo, porque en lugar de una firma aparece al final, ¿tienes algún artículo relacionado con la cultura vasca? Participa, envía tu artículo, es decir, que aquí puede enviar cualquiera, a pesar de que me parece en general una obra bastante respetable, bastante fiable, la Aúñamendi, Euscoenciclopedia, en este caso, en este, en este caso, en la versión castellana, hay versión en español, en euskera, en francés y en inglés, pero imagino que no de todos los artículos, eso está en la categoría novela, en plan, novela vasca. Lo que pasa es que Martín Santos nació en Larache, realmente es un escritor marroquí, no es un escritor vasco, murió en Vitoria, eso está muy bien, pero, vamos, está muy bien para los vascos, para los vascos que pueden reclamar que tienen unas carreteras desastrosas o que tenían en los años 60, ahora supongo que con todo lo que se ha inyectado, pero que nacer lo que es nacer nació en Larache, tendría que estar no en la enciclopedia Uñamendi, tendría que estar, yo que sé, en la enciclopedia Hassan II, yo que sé, en una enciclopedia marroquí, porque es un escritor marroquí en lengua, es un escritor marroquí, tal cual, en lengua castellana, que no es el único, evidentemente. Bueno, además, resulta que no está firmada, pero sí está llena de personalismos y de juicios hechos con mucho aplomo, con mucho aplomo y poca imparcialidad. Martín Santos, Luis, médico, escritor y político. Larache, protectorado español de Marruecos, claro, geográficamente es marroquí, políticamente es español, porque en el tiempo en el que él nace, Marruecos, por supuesto, es un protectorado español, y además es de padres españoles. En 1924, nace en 1924 y muere en Vitoria, Castéis, Álava, en la provincia de Álava, o sea, en Vitoria, en 1964, en enero, el 19 de enero de 1964. Con lo cual, incluso yo que soy de letras, puedo constatar que vivió bastante poco, unos 40 años justos y mondados. Y ahora vienen los juicios de valor, los juicios personales. Su nombre era, en realidad, Luis Martín Rivera, pero, atención, que este artículo no tiene desperdicio, y así va a ser todo el rato. Pero su ególatra progenitor, Leandro Martín Santos, quería que sus dos apellidos permanecieran unidos a lo largo del tiempo, de forma que los unió y formó el apellido compuesto Martín Santos, por el que hoy es conocido. Bueno, esa es la explicación. Su padre, su padre quería conservar sus dos apellidos, añadiendo, claro, no estoy seguro si al final el apellido es Martín Santos Rivera. Supongo que debería ser así. Claro, un ególatra, como aquí define, quiere cuantos más apellidos, mejor. Incluso los que no son suyos, va acaparando apellidos. Y claro, es el espíritu vasco de acumular apellidos. También los portugueses los acumulan. Bueno, pues esa es la solución al misterio. Su padre, su padre, por una razón no demasiado fundada, no como el apellido de Arthur Magen, su padre quería más apellidos y ya está, se quedó en Martín Santos. Misterio resuelto, como el de por qué perviven los libros de texto, por qué nadie lo lee. Bueno, nació en Larache, dice luego la enciclopedia vasca reconociendo el hecho de que Martín Santos no es vasco, o sea, directamente, ¿qué hace aquí si no es vasco? Es marroquí. Nació en Larache, en el protectorado español de Marruecos, donde también nacieron sus dos hermanos menores, bueno, su padre era médico familiar, es decir, que esto, perdón, médico familiar, no, médico de familia, como la serie de Milo de Aragón, no, médico militar, claro, eso justifica más que estuviera allí. Su padre era médico militar, así que de casta le viene al galgo, por eso él tiene más facilidad para seguir la carrera de medicina, porque forma parte de la atmósfera que vive en una tierra tan exótica para nosotros, como es Marruecos, para él, imagino que no tanto, porque nació allí, evidentemente. En la contienda civil del 36, su padre se unió al autodenominado, claro, vamos a redondear la figura negativa del padre, porque antes hemos dicho que era ególatra, ahora vamos a decir que era fascista. Su padre se unió al autodenominado Bando Nacional, entre comillas, lo pone entre comillas, que agrupaba a los que se habían levantado en armas contra el poder legítimo de la república. Al finalizar esta, su padre formó parte de los tribunales que juzgaron a los vencidos, decidiendo el destierro de algunos médicos donostiarras. Bonita literación para seguir, seguir dejando de hecho unos zorros al padre de Martín Santos. Esto ocasionó que sus hijos estuvieran en una situación de semi-aislamiento en el colegio de los marianistas, ya que entre sus compañeros de clase se encontraban los hijos de alguno de estos desterrados. Todo esto aquí no viene, así que está muy bien completar con la aúñamendi. Otro aspecto desfavorable de su infancia fue la enfermedad mental que padecía su madre, lo que hacía que tuvieran que pasar algunas temporadas en casa de su abuela paterna, en un pueblo de la provincia de Salamanca. Vamos a ver, si sacaban muy buenas notas, sobresaliente la mayoría de las asignaturas, en la carrera de medicina Expediente Brillante, la terminó en 1946, premio extraordinario, con un trabajo sobre las sinapsis nerviosas, y en aquel tiempo ya se daba a la literatura, y bueno, la familia no se oponía en absoluto como se oponía la familia de otro vasco que este sí es vasco, no es marroquí, que es Gabriel Zelaya, que claro, eso de las validades literarias, las veía muy mal, especialmente cuando oblicuamente hablaba de ellos, como un vicio secreto casi sí podía despertar el gozo de la familia, pero bueno, pues en el caso de Martín Santos todo lo contrario, escribió el libro de poemas Granagris, Granagris, y como dice en la enciclopedia, su padre lo editó en 1945 sin su consentimiento, es decir, su padre estaba más entusiasmado por la obra literaria de su hijo que él mismo, a partir de entonces, dice la enciclopedia Uñamendi, su vida médica siguió un proceso paralelo a su actividad literaria, se trasladó a Madrid, estudios de doctorado, y esto sí que es importante, algunas de esas experiencias quirúrgicas como la investigación con las ratas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas bajo la dirección del doctor Martín Lagos son recogidas en su novela Tiempo de Silencio, es decir, que es literatura de observación, es de sátira, podemos decir que Tiempo de Silencio es una novela vamos a adelantar, es una novela, quiero decir, vamos a adelantar en la escalada, podría empezar por lo más suave y terminar diciendo lo más contundente, empecemos por lo más contundente, la mejor manera de llamar, seguramente, quizá la mejor manera de llamar a la regenta, de denominarla a la regenta de Leopoldo Alas Clarín y a Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos es de venganza, venganza social, en el caso de Clarín él se sentía en un ambiente provinciano que detestaba, se sentía, por supuesto, como un adolescente muy superior a lo que le rodeaba, más allá de sus amigos y además sus amigos iban yendo a Madrid, iban desapareciendo y no le dejaban participar de esa vida social provinciana tan creída que por otro lado, claro, cómo le iban a dejar si él la despreciaba, era una retroalimentación, en Luis Martín Santos tenemos una especie de venganza contra ese entorno universitario, cutre, enfangado, encenagado, en rituales atávicos, es novela de observación y novela de venganza, las ratas tienen un modelo real, él trabajó con esas ratas que aparecen aquí, bueno, son ratones en realidad, supongo que en el consejo superior tenían ratas, pero no me cuadra que cambien las ratas por ratones, seguramente serían ratones, bueno, pero al poco tiempo dice Aúñamende, influido por su compañero y amigo el también donos tierra, eso es importante decir que es de la tierra, Félix, le temendía, cambió de especialidad y entró en el servicio del doctor López Ibor para dedicarse a la psiquiatría, el doctor López Ibor sigue teniendo prestigio, un prestigio notable en España, en buena medida por el lustre que da a su nombre la clínica López Ibor que sigue existiendo y donde se tratan las enfermedades mentales en general, no sé si es en la López Ibor, bueno, claro, la López Ibor se convierte en una especie de sinónimo de Bellam en inglés o de la casa del nuncio en Toledo, es decir, López Ibor ya se asocia con que alguien no está en sus cabales con esa estigmatización de la enfermedad mental que abunda y sigue abundando en España. No sé si a la López Ibor, bueno, luego hago una pequeña búsqueda, pero bueno, el decir López Ibor ya nos orienta hacia el cambio de itinerario de estudios hacia la salud mental que lo hace ser director de manicomios como lo hemos visto. Entonces, entra al servicio del doctor López Ibor para dedicarse a la psiquiatría. Esta le permitiría conocer mejor los sentimientos humanos. No sé yo, yo creo que cualquier oficio con el que se trate con el público ayuda a conocer los sentimientos humanos si uno es observador y está atento. No hace falta tener que tenerlo encerrado en una celda acolchada con camisa de fuerza para poder observar cómo funciona el ser humano en situaciones normales o patológicas porque hay muchos casos patológicos que no están con camisa de fuerza ni ingresados en un manicomio que además ya cada vez hay menos. Y era mucho más próxima a su otra gran afición la literatura que es su inicial dedicación quirúrgica. Comienzó, dice, hablando como el vizcaíno del Quijote, comenzó a frecuentar las tertulias literarias del Gijón, Gambrinus y el Bar Espérides. Así que, un poco de todo. No sabía yo que el Bar Espérides fuera sin H, supongo que son válidas las dos, claro. Entablando amistad con Juan Benet, Ignacio Aldecoa, Alberto Machimbarrena, Luis Peña Ganchegui, o sea, gente de la tierra, o por lo menos con apellidos de la gente, bueno, Alberto Machimbarrena, a pesar de la sonoridad euskárica, no tiene artículo en la Aúñamendi, pero Ignacio Aldecoa, Luis Peña Ganchegui y Francisco Pérez Navarro, sí, o sea, tienen su artículo vasco. También Pedro Lain Entralgo, por cierto. Vale, muchos otros. En la clínica, bueno, pero claro, de todas estas amistades, la más notable y subrayable, por supuesto, es la amistad con Juan Benet, con Juan Benet, porque de los pocos libros de ficción que se pueden conseguir de Luis Martín Santos, bueno, está naturalmente Tiempo de Silencio, está Tiempo de Destrucción, están Los Apólogos, que no hay manera de conseguir, que son carísimos, y se encuentran son carísimos, y que yo me voy a esperar prudentemente a que algún editor con cabeza, aunque claro, es que la misma inercia que mantiene a Martín Santos en la educación, impide que se reediten más obras que no sean las que se citan en el libro de texto, que son Tiempo de Silencio, que de vez en cuando se reeditan para que los alumnos puedan hacer una lectura obligatoria, pero ni Tiempo de Destrucción, ni Los Apólogos, ni Los Apólogos, yo los he visto reeditados. Entonces, al margen de esa primera obra de cuentos, Los Apólogos, y por supuesto, del inincontrable libro de poesía que le editó su padre, Grana Gris. Al margen de estos libros, la única obra de cuentos que se puede conseguir hoy día de una manera razonable, porque los Apólogos, ya lo digo, están fuera de órbita, espero que alguien los haga regresar a la Tierra alguna vez, es esta obra, El Amanecer Podrido, esta colección de cuentos de El Amanecer Podrido, que es una obra común, también un poco de fajo de papeles en un cajón como tiempo de destrucción, de venga, hay un revoltillo de papeles, pues es más o menos eso, un montón de folios mecanografiados, lo que impide saber caligráficamente, por un perito calígrafo lo que es de cada cual, y están escritos al ánimo, y lo dice el editor, lo dice Mauricio Jalón, que es quien hace el prefacio, no, no ha aparecido ningún documento, al menos en la fecha en la que se publica esto, en Galaxia Gutenberg, en el año 2020, o sea, que creo que podemos hablar con bastante certeza, no ha aparecido, no ha aparecido ningún documento, a diferencia de lo que ha ocurrido con los hermanos Machado, no ha aparecido ningún documento que nos permita intuir siquiera de qué mano es cada cuento, o cada parte de cada cuento, no, no se sabe, esto está completamente fundido, esto es un libro de Luis Martín Santos y Juan Benet, una obra de colaboración absoluta, y lo único que se sabe, claro, lo único que se puede atribuir con certeza y que se sabe son las odas iniciales, hay una oda a Luis Martín Santos de Juan Benet, de Juan Benet Goitia, y una oda a Juan Benet de Luis Martín Santos, todo lo demás ya está fundido en el amanecer podrido, y son bastantes cuentos, o, bueno, son secciones con cuentos, bastantes, bastantes, y luego, por último, hay un apéndice con cinco cartas, o sea, un poco del epistolario, creo que tampoco ha salido ninguna edición de las cartas de Martín Santos, realmente, el mercado editorial lo tiene un poco, un poco olvidado, pero bueno, si esto es de 2020, digamos que la cosa se está recuperando, bueno, pues eso.